Ojo porque si anoche escuchábamos que Asensio estaba muy cerca de la Premier y concretamente del Manchester United porque Jorge Méndez le quiere fuera a la mayor brevedad posible, resulta que Maldini, director deportivo del Milan, habría movido hilos para hablar con Ancelotti y tratar de fichar a Marco Asensio. Están muy interesados en el jugador, están muy interesados en Marco Asensio y no se rinden y por lo visto lo van a seguir intentando. Hombre yo personalmente teniendo a Brahim no sé sinceramente hasta qué punto les puede convenir, tampoco estoy muy al tanto de lo que tiene Pioli en el Milan sinceramente a nivel de si bueno aparte de Rafael Leao y compañía y tal y cual pero me refiero a cómo mover a las piezas si le puede interesar o no. Yo personalmente no tengo ni idea pero si le han mirado, le han echado el ojo quizá es porque realmente les interesa. Así que bueno ahora ya solo falta el desenlace final que es que Marco Asensio vuelva de la selección española, creo que ya por fin ha terminado la tortura esta de la Nations League y ya volverá seguramente a Madrid y a partir de ahí tendrán que hablar de su futuro. Evidentemente no creo que les quede más tiempo, tampoco queda mucho tiempo sinceramente para empezar a planificar temporadas porque ya en breve comienzan las pretemporadas. El Real Madrid creo que empezará como por julio si no recuerdo mal y a partir de ahí vamos a ver qué pasa, vamos a ver si el jugador por fin del paso se marcha del Real Madrid o qué es lo que va a ocurrir porque desde luego yo creo que el jugador lo que quiere es salir y que se ha fechado a Méndez es porque quiere salir, así que veremos a ver.